La unidad de la Iglesia La unidad de la Iglesia. En el concepto católico romano, la Iglesia es considerada solamente como una organización jerárquica. La unidad de esta Iglesia se manifiesta en su organización mundial imponente, que aspira a incluir la Iglesia de todas las naciones. Su centro verdadero no se encuentra en los creyentes, sino en la jerarquía con sus círculos concéntricos. Primero que todo, este amplio círculo del bajo clero, los sacerdotes y otros funcionarios inferiores. Luego viene un círculo más pequeño constituido por los obispos y enseguida uno todavía más estrecho, constituido por los arzobispos. Y por último, el círculo más estrecho formado por los cardenales, teniendo toda esta pirámide, una cúspide. Esa cúspide es el Papa, la cabeza visible de toda la organización, siendo que él posee un absoluto control de todo lo que queda debajo de él. De esta manera, la Iglesia Católica Romana presenta a los ojos una estructura verdaderamente imponente. El concepto protestante es el siguiente. Como protestantes, se afirma que la unidad de la Iglesia no es principalmente de carácter externo, sino de carácter interno y espiritual. Es la unidad del cuerpo místico de Jesucristo, del cual todos los creyentes somos miembros. Es este cuerpo, controlado por una sola cabeza, que es Jesucristo, quien tiene como Rey toda autoridad en la Iglesia. El Espíritu de Cristo gobierna la Iglesia. Esta unidad implica que todos aquellos que pertenecen a la Iglesia participan de la misma fe. Están unidos juntamente por un lazo común de amor y que tienen la misma perspectiva gloriosa sobre el futuro. Esta unidad interna procura y también logra, hablando relativamente, una expresión externa en la profesión y en la conducta cristiana de los creyentes. En su adoración pública al mismo Dios en Cristo. Y en su participación también en los mismos sacramentos. No puede haber duda acerca del hecho de que la Biblia afirma la unidad. No solo de la Iglesia invisible, sino también de la visible. La figura del cuerpo, tal como se encuentra en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, del 12 al 31, implica unidad. Además, también encontramos en Efesios, capítulo 4, del versículo 4 al 16, en donde Pablo afirma la unidad de la Iglesia. También tiene Pablo en su mente a la Iglesia visible, porque habla de la designación de oficiales en la Iglesia y de sus trabajos en favor de la unidad ideal que debe de haber en esta Iglesia. Debido a la unidad de la Iglesia, una Iglesia local fue amonestada a suplir las necesidades de otras en la Biblia. Y el Concilio de Jerusalén procedió a la resolución de un problema que había surgido en Antioquía también. La Iglesia de Roma acentúa fuertemente la unidad de la Iglesia visible y la expresa en una organización jerárquica que termina con el Papa. Y cuando los reformadores se separaron de Roma, no negaron la unidad de la Iglesia visible, sino que la sostuvieron. No obstante, no encontraron el lazo de unión en la organización eclesiástica, sino en la predicación verdadera de la Palabra de Dios. Y sobre todo, en la recta administración de los sacramentos. Este es también el caso en la Confesión Belga. La Confesión Belga dice así, Las señales por las que la Iglesia verdadera se conocen son estas. Número uno, si la doctrina pura del Evangelio se predica en ella, si mantiene la administración pura de los sacramentos tal como fueron instituidos por Cristo, y si la disciplina eclesiástica se ejercita en el castigo del pecado, En resumen, si todas estas cosas se manejan de acuerdo a la Palabra de Dios, todas las cosas contrarias, por lo tanto, quedan rechazadas y Jesucristo reconocido como la misma cabeza de la Iglesia. De consiguiente, la Iglesia verdadera puede con toda certeza ser conocida, y de ella ningún hombre tiene derecho de separarse. La unidad de la Iglesia es importante, es bíblica, y Cristo es la cabeza de esta Iglesia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!